La ofrenda del cuarto rey mago Los tres reyes magos eran en realidad cuatro. Este último, Artaban, se retrasó en el camino por atender a un pordiosero y perdió a la caravana. Cuando llegó a Belén para ofrecer sus dones, un zafiro, un rubí y una perla, pues era toda una fortuna, el niño ya no estaba, pues sus padres se lo habían llevado a Egipto, según la información, por temor a Herodes. Así que el mago decidió proseguir su viaje a este país con la esperanza de hallarlo. La búsqueda fue inútil, pues peregrinó años por el lugar, quizás quince años, sin resultado alguno. Pero entre tanto fue perdiendo sus recursos. Entre ellos se le dieron sus dos preciosas piedras, el zafiro y el rubí. Aunque no los había gastado en su propio bienestar, sino en socorrer a los desdichados que hallaba en su camino. Un santo rabino le indicó que fuera a Jerusalén. Las escrituras decían que ahí sería proclamado rey el Mesías. Otra vez en camino y otra vez la imposibilidad de llegar. Cuando estaba a menos de un día, salieron a su encuentro unos leprosos llevando a un muchacho medio muerto. El mago médico corrió a socorrerlo y acabó yendo con el grupo a la colonia. Era una pocilga infecciosa. Artaban les enseñó a tomar fundamentales medidas higiénicas. A buscar agua, técnicas para labrar tierras arenosas. Y además los curaba periódicamente. Esta labor le llevó años. La colonia se convirtió en un oasis. Era más de los que podían soportar sus vecinos, que terminaron quemándoles las cosechas. Artaban acusó el impacto. No tenía fuerzas para volver a empezar, ni siquiera medios. Su perla la había vendido para ayudarlos. Decidió llegar a Jerusalén para ver, aunque sea antes de morir, a su rey de reyes. Se marchó, pues del grupo, y emprendió su última peregrinación. Y vio al Mesías, pero no lleno de resplandor y poder, sino crucificado y coronado de espinas y con un cartel que decía, rey de los judíos. Señor, llegué tarde, nada tengo para darte, dijo el rey mago. Pero advirtió que ya había muerto. Sin embargo sintió en el corazón que el rey crucificado le respondía. Yo no quería tus joyas, quería el pan con el que me saciaste, tus manos que me curaron. Oh no, señor, nunca te di de comer ni te curé, le interrumpió el mago. No te conocía. Artaban, volvió a decir la voz. Cada vez que lo hiciste con uno de esos pequeños, conmigo lo hiciste. Por eso tardaste. Yo quería el don de tu vida. Y me la acabas de dar.